El nuestro sea uno más fuerte, pero él también engañó a su mujer con una doble vida Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero, no le tengo que dar explicaciones a nadie Una esposa que no sabe que es su marido, sale al gimnasio y se encuentra con un chiquito que podía ser su nieto Parece que el novio de El Muñe, Daniel Bisoño, le está pintando los cuernos Y es con nada más y nada menos que con un político Bien dicen por ahí que tarde pero seguro el karma llega Y esto al parecer está sucediendo en la vida de Daniel Bisoño Daniel ha vivido más de 20 años hablando mal del mundo de la farándula Pero ahora el destino le da un revés y le da con guante blanco Porque ahora resulta que él es quien está en medio del escándalo Se dio a conocer recientemente a través de medios de comunicación Que su novio Jesús Castillo le puso un ultimátum O lo reconoce como pareja públicamente O mejor ellos terminan su relación Daniel Bisoño ya no esconde a su joven noviecita Salió al clóset Con todo y que El Muñe le ha puesto automóvil, casa y lo lleva de vacaciones incluso a Europa Parece que Jesús no tiene llenadera Según fuentes cercanas a esta parejita El joven de tan solo 24 años de edad Ya se cansó de que el presentador de Ventaneando Lo tenga arrumbado en el olvido Y es que cada vez que tiene la oportunidad Daniel Bisoño lo niega públicamente Si me beso con mujeres soy mujeriego Si me beso según esto con hombres pues soy... Después de que Daniel se divorció de Cristina Riva Palacios Bisoño ha sido muy cuestionado acerca de sus preferencias y sus relaciones amorosas Las cuales supuestamente ha querido mantener en secreto A pesar de que en muchísimas ocasiones Se le ha visto en situaciones digamos comprometedoras Me da mucho gusto el poder decir que encontré al amor de mi vida Muchísimas de estas evidencias han sido dadas a conocer En fotografías, imágenes y videos Y en estas podemos ver al conductor de Ventaneando Besándose con distintos hombres en distintos lugares ¿Por qué no hablamos que si me sacaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro? Y es que aunque el Muñe se empeña en decir que no tiene un romance con Jesús Castillo El joven que de profesión es abogado Aprovecha cualquier oportunidad y momento Para compartir fotografías y videos Donde podemos ver a esta parejita Jesús comparte contenido de ambos haciendo ejercicio Paseando y de día de campo Pero eso sí, ellos quieren tapar el sol con un dedo Diciendo que estas imágenes son simplemente en plan de amigos Hasta este momento se sabe que Bisoño Según varias fuentes cercanas y medios de comunicación Se llevó a vivir a Daniel a su casa del pedregal También le paga la suscripción de un gimnasio costosísimo Lo apoya económicamente a él y a su familia E incluso dicen que recientemente le pagó la cirugía plástica en la nariz Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye